Ya vieron ahí nuestro contenido y hablábamos de ella, que la teníamos con nosotros y es un placer para mí que ya la voy a dejar hablar tranquilita aquí. Con nosotros, Nelfa Núñez. Ay, hola, buenas tardes. Feliz, chicos, de estar compartiendo con ustedes. Y aquí se habla español. De verdad que yo me siento en mi casa. Yo siempre he dicho que Color Visión y esta plataforma también de alguna manera ha formado parte de mi vida y me desarrollo profesional. Qué duro, qué duro. Nelfa, hay que entrar contigo. Yo sé que te sientes bien, se te ve hasta enamorada en los ojos. Eso lo decía, ¿qué duro quiere? Que te suban el micrófono, más retorno. Que me le den retorno. Señores, yo no quiero pelear con Nelfa en lo absoluto. Nelfa pidió que le suban el micrófono, así que súbanle el micrófono, por favor. A ver, Nelfa. Ok, ahora sí. A ver, wait, 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 ok. Nelfa, ¿qué es lo que está pasando contigo, Nelfa? Están pasando muchas cosas maravillosas a nivel profesional, al cual estoy muy agradecida. Yo siempre digo que estoy recogiendo todo lo que yo sembré durante tantos años de trabajo. Estás recogiendo. Estoy recogiendo. O sea, que están entrando los chelitos ya, Nelfa. Están entrando los chelitos también. Pero, ¿por qué tanto lío, Nelfa? Toda la semana te veo metido en un yunyun con una cosa, un ruidero. ¿Cuál es el lío, Nelfa? Que no te dejan hablar aquí, que te empujó fulana, que fulana dijo que sí es Gracie, que sí es... ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Es que a ti te le tira todo el mundo o es que tú andas buscando sonido? No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que te dejaste aconsejar de alguien, quizás? No, no, no. O sea, sí, asado. No, no, no. Para que rompa. No, no, no. Todo el que me conoce sabe que yo nunca he sido partidaria de que el trabajo tenga connotación en base al sonido. Todo lo contrario. Yo soy... A mí me gusta que sea mi trabajo el que hable. Ahora, lamentablemente estamos viviendo en una era donde cualquier situación se convierte viral y es parte ya del deporte. ¿Cómo asumirlo? Bueno, va a depender de cada quien particularmente. Yo sí tengo un carácter fuerte porque solamente uno sabe todo lo que le ha costado el arduo trabajo día a día para poder hoy en día tener los resultados. Y a veces surgen situaciones en las cuales quizás yo no esté de acuerdo, quizás tenga un criterio y yo entiendo que de la misma manera hay que respetarlo. Ahora, no se le responde a todo el mundo porque también no todo el mundo tiene la razón, ni todo el mundo tampoco me conoce, ni mucho menos me ha tratado para saber cómo soy, qué soy en la situación en la cual estoy. Además de lo gestosa que soy. Porque mucha gente puede entender que con mis gestos yo puedo estar enviando un mensaje que puede ser así, pero no es así. Es sin querer lo tuyo. Tú le puedes hacer cara y es sin querer. Yo puedo estar prestándote atención y tú entiendes que yo estoy quilla. Pero tú dijiste que tengo una actitud particular y eres gestosa. Y eso son dos cosas que cualquiera diría. Mira, con Nerfa no te metas, que Nerfa te va a poner en tu puesto. Bueno, pero si a eso vamos del top 5 de las gestosas de este país, yo debo ser, si no la 1 o la 2. O sea, que yo voy ahí. Y realmente, aún con todos mis gestos, aún con todas mis formas fuertes, mi carácter fuerte. ¿No la metí en lío? No estoy metida en lío, no solamente eso. Porque no es necesariamente estar metido en el medio. Sino que mucha gente, a menos que no sea hipocresía, me quieren, me buscan, van a mi casa. Entonces yo quiero saber, sí, sí. Te dan tu fuertazo. Entonces yo quiero saber, Nerfa, si todo eso que ocurre públicamente también ocurre detrás de cámara. O sea, toda esa gente con la que tú tienes algún inconveniente o lo que sea, son amigos detrás, tú tienes muchas amistades, te llevas bien con todo el mundo o no. Yo me llevo bien con todo el mundo. El problema es que yo no soy amiga de nadie. Que tú eres amiga de nadie. Cojan ese cortecito, por favor, que está muy interesante. Nerfa no es amiga de nadie. Yo no soy amiga de nadie del medio. No tengo amigos en el medio. Yo siempre lo he dicho. Yo no soy amiguera tampoco. Pero ¿y eso por qué? No sé. Yo vivo como que en mi sistema. Yo soy una muchacha muy disciplinada. Yo soy una muchacha que, de alguna manera, disfruta otras cosas. Que no necesariamente tiene que ser, yo sociabilizo, tengo mis coros, pero no soy tanto de compartir en tantas cosas. Para mí, yo soy introvertida, para que la gente lo entienda. Porque hay gente que es extrovertida, pero yo soy introvertida. Increíblemente, la gente que está en este medio tiende a entender que todos debemos ser extrovertidos. Pero yo soy todo lo contrario. Yo soy, a mí me gusta más estar conmigo misma y mi paz para mí no es negociable. Porque yo siempre he dicho que lo coro, lo bochinche, la cosa. Eso es lo único que trae chisme. Compartir con la gente te da intranquilidad. Te sientes intranquila. Me drena. Te drena. Me drena bastante. Entonces, es un problema de quienes, ¿tú entiendes que te drenan o de ti que te dejas drenar? ¿Dónde tú entiendes que está el problema? No, lo que pasa es que el nivel de exposición que uno tiene y el día a día, de por sí, te carga bastante. Entonces, la manera en la que yo me descargo es en mi tranquilidad y estando conmigo misma. No es que yo sea una persona, porque la gente malinterpreta eso y por eso entienden que yo soy conflictiva. Yo no soy conflictiva. Lo que pasa es que a mí me gusta poner límites para eso, para quizás, o sea, no haya algún tipo de situaciones. Pero tú no sientes que esos límites están como muy duros, quizás. No, pero es que ustedes también están exagerando las cosas demasiado. Ustedes exageran. Es que tú decís que no, que yo no soy amiguera, que yo era un hogar con gente, que yo vivo sola, que la gente me drena. O sea, tú estás mandando mensajes, cuando tú lo pones todo en contexto, tú dices, no, pero esa tiba es complicada. Yo soy complicada, pero yo siempre lo he dicho, René. Yo soy complicada. Yo tengo mi forma, pero eso no quiere decir que yo sea una mala persona, que yo sea conflictiva, sino que soy una... Yo siempre pongo mis límites y pauto mis límites. Pero, por ejemplo, cuando tú estás en tu intimidad, ¿qué tú disfrutas? Porque tú dices, ya yo no quiero correr, no quiero salir con gente. Cuando tú estás en tu intimidad, ¿qué tú disfrutas? Yo estoy en mi intimidad, en mi casa, en mi casa. Yo disfruto leerme un libro, sentarme en la sala del televisor, quizás a ver una serie, un documental. Me tranco en mi espacio. Acompañada de tu pareja, de tu familia, vivo sola en la capital. O sea, ese momento de tranquilidad de Nelfa es solo con Nelfa. Solo conmigo misma. Y con Dios, claro está. ¿Alguien por ahí? Eso hay que profundizarlo, pero antes, Irina, cuéntame. Nelfa, ¿no te da miedo que a lo mejor por tú ser tan contundente con esto de no tengo amigas, no soy amiga de nadie, entonces las personas con las que tú trabajas y te codeas, entonces se sientan como en desconfianza de esta tipa no es amiga de nadie, cuidado, y como que te tengan... Entonces, como ese miedo de que tú eres conflictiva. Pero si yo no soy conflictiva, yo pongo mis límites simplemente, y eso es lo que la gente malinterpreta. Y yo tengo una relación maravillosa con todos mis compañeros de trabajo, tanto en la Universidad de la Calle, en la UCA, y también en Extremo Extremo. O sea, yo soy una tipa sumamente disciplinada, siempre llego temprano. Me gusta compartir con mis compañeros, con los técnicos, todo el que me conoce sabe aquí que realmente yo tengo una empatía bastante grande con todo el mundo, y eso independientemente no me quita que yo no sea una persona que sea amigable con los demás. Te llevo bien con todas las extremas. Te llevo bien con todas las extremas. Me llevo bien con todas las extremas. ¿Cuál es tu favorita de ese grupo ahora? No tengo favorita. ¿Con cuál te lleva bien? Con fulana yo me puedo ver un trago un día, y le cuento mis intimidades a fulana. Porque hay un día que tú estás como medio vulnerable. No, yo no cuento bien. Con tu semana, mira, ven a contarte, porque ayer el tipo con el que tú estás saliendo, no sé qué. No me imagino a Nelpa en ese mundo. Yo no, en realidad no. Yo salgo un día, yo puedo salir y hemos salido. Nosotras hemos salido todas en algún momento determinado. Pero no soy de estar constantemente en eso por lo mismo, porque eso es lo único que trae el problema. Eso es lo único que trae el bochinche. Pero está bien, Nelpa, pero ¿de qué es que tú estás cuidando tanto? Ay. Porque está bien. Está bien. Pero yo siento como que hay demasiado límite, demasiada vaina. ¿Qué es lo que pasa, Nelpa? Es que yo soy así, yo no puedo ser de otra manera, yo no puedo cambiar para tratar de pertenecer a algo que realmente no es una manera. Pero cuál es algo, en ese sentido, y perdón, no es ataque, es que sencillamente queremos conocer esa parte tuya. En realidad, tantos límites pone a pensar a cualquiera de qué Nelpa no quiere que se sepa, a qué ella le teme, por qué están encerradas. Y, ojo, todo esto te lo está preguntando una de las personas más encerradas del medio. Tú también eres complicada, Mabel. Sí, porque... Tú también eres complicadísima. Súper. Pero dentro de mis complicaciones, mis compañeros han tenido la opción, y en muchas ocasiones, de poder adentrarse cuando ha habido el momento. Porque tampoco soy amiguera del día a día, no soy así. ¿Ustedes son como parecidas, entonces? Sí. ¿Pueden ser amigas? ¿Pueden ser amigas? ¿Yo me cuido? ¿Cómo fue? No. Ahí se está cuidando del novio, ¿y tú de quién? No, es que eso está en mí, es que eso está en mí. Yo creo que eso va mucho como... Nelpa, desmiente a la Berni, que estaba en esa misma silla, y dijo, por fin ya Nelpa tiene un marido con cuarto que la estaba hackeando. Dijo ahí la Berni. La semana pasada fue, ¿no? Dijo que la mudó, que le puso los dientes y que le puso una función. Espérate, ¿cuál es diente? ¿Cuál es diente? ¿Cuál es diente? ¿Cuál es diente? Te pasaste con los dientes, esos dientes son de ella. Te pasaste conmío. Esos dientes son míos, yo me he hecho nada. Pero mire, lo único que se quejó fue de los dientes. O sea, que tiene tu viejo, tiene tu viejo. No. Nelpa, confiesa, tiene tu viejo, ¿sí o no? Yo tengo mi viejo. Ay, 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 ay. Mi papá es mi viejo. Ese es el único hombre que cuando yo tengo el dedo metido, es el que yo puedo llamar y decir, mira, me está llevando quien me trajo, necesito, oprétame. Ese es mi viejo, mi papá, que siempre ha estado ahí cuando me está llevando quien me trajo. Pero hace mucho que tú no estás llamando al viejo, entonces. No, ya yo no lo he. No estás picando por donde quieras, te veo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, pero ese es el único viejo que tengo. Honestamente, no tengo a nadie. No, no estuviera pasando tanto trabajo. Amé, Steve. Nelpa, con tu entrada de extremo a extremo, ¿te han llovido más las ofertas amorosas? Sí. Sí, sí, sí. Está buena la cosa, pero honestamente yo no estoy en eso. Pero tú coges tus regalitos, tus regalitos y cosas. Yo cojo mis regalitos, yo salgo a compartir, no me cierro a nada, honestamente no estoy cerrada a tener una relación, sino que simplemente a veces se me va el día a día con el trabajo, con la rutina, y a veces se me complica un poco dedicarle tiempo a otra persona. Entonces, quizás por eso mismo yo vivo como en mi sistema, ya yo tengo una rutina estructurada, y a veces se me complica darle apertura a otra persona, o que esa persona se acostumbre a mi ritmo del día a día. Nelpa, pero tú hablabas de salir a compartir, de aceptar regalitos, entonces si ya tú saliste y aceptaste un regalo, entonces tú también... Un besito, una cosa. Yo puedo tratar, yo puedo tratar. No, sí. Yo puedo tratar a la gente. O tú le das mujeres que coge el regalo y después dice, llévame a la casa y ya, y se acabó. Nelpa, así no. Así no. Así no. Coge el regalo y después dice, ay, me duele la cabeza, me tengo que ir para la casa. Pero que yo no le estoy pidiendo nada. A propósito de eso que dices, René, de toda esa soledad que tú acabas de destacar, ¿cómo tú resuelves la parte humana y de sentimiento y de euforia? Cariño. ¿Cómo tú lo haces? Porque tanto tiempo es sola, el cariño, porque uno necesita, tú me entiendes. Yo con yo. Tú dices que es como yo me entretengo. Claro, porque si no, hasta esto aquí se te pone como pesado. O sea, que si tienes un resuelve. ¿Tienes un resuelve? Siempre yo tengo mi resuelve. Ah. Ah, ok. Sola, pero solita, solita. No, porque es que al final de cuentas uno como mujer nunca está, yo puedo estar soltera, pero no sola al 100%. Ok, ahora entiendes. Yo puedo estar soltera, pero no sola al 100%. Por eso a veces digo que a la gente le cuesta adaptarse a mi sistema. ¿Qué tiene que tener un hombre para que tú digas, me desbloqueó los sistemas? Uy, a mí me gusta el hombre interesante. Que, no sé, que tenga algo misterioso. Eso es muy subjetivo, ¿eh? Que llegue en capuchado, por ejemplo. ¿Qué es muy subjetivo? ¿Qué es interesante para mí? Para mí interesante es un hombre sumamente intelectual. A mí esa vaina me derrite, me pone mala. ¿De edad intermedio, de edad avanzada, de edad corta? No, que me lleve como 10 años, no puede ser tan viejo tampoco. Ok. No me gusta. No me gustan los viejos. Ok. No me gustan los viejos, para nada, en lo absoluto. ¿Pero los viejos son buenos? No, porque es que mi papá es joven, eso es como ve a mi papá. Sí. Claro. ¿Tú nunca estarías con un viejo, entonces? No. Nelfa, ¿no ocupas para arriba? No, no se va. Hay un viejito que se propaga para la locadura. Pero mira, pero yo he tenido pretendiente que yo lo mire y digo yo, no, pero ese es como que, eso es como, no, mi papá, Jesús. ¿En serio? Ay, sí. ¿Y cómo te lo quitas encima? ¿Era así tan, 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 tan dura? No, 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 yo sí, yo sí, yo sí lo digo, no. Pero esos pretendientes, Nelfa, esos pretendientes, supongamos que ese pretendiente que está bien, tú, avanzado de edad, te da un regalito bacano. ¿Qué tú haces en ese caso? Es que no se devuelven. ¿Cómo que, por ejemplo? Qué sé yo, no, algo sencillo, una jipeta. Un disparatito, un apartamento, una cosita. Nada, 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 tú sabes, no. Un disparatito. No, 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 yo no lo acepto, yo no lo acepto. Porque es que si yo no voy a, yo no voy a tener un compromiso contigo, yo no veo la necesidad de yo utilizar ese, ese vehículo o ese apartamento, o sea, no. Una de las cosas que más me gusta de Nelfa, René, y perdóname, es su, su sencillez. Cuidado, que tú eres tu, yo conozco a tu esposa, cuidado. Pero espérate, espérate, Catherine. Es su sencillez. Tú viste que ella dijo que no, una jipeta, que mejor no lo coge. Ella declaró en la UCA que ella ha ido a una cabaña en una pasola. Eso es sencillez. Eso es sencillez. ¿Qué verdad? Eso es sencillez. ¿Cómo es eso de que vas a cabaña en pasola? Y la pasola era de ella. Eso es sencillez. Mirita. ¿Cómo así? No, 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 no me lo haga eso. Eso fue hace como, déjame, yo tenía como 18 años, señores, yo era una niña. O sea, te entregaron tu cédula y tu licencia y tú fuiste una vez para la cabaña. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, más o menos. Pero te lo compro lo de sencilla, porque de verdad, eso es una de las cosas que más brega me ha dado en este medio. Porque la gente entiende que cuando uno trabaja en los medios de comunicación tiene que sobreproducirse o mostrar una cosa que no es. Y desde que salió mi verdadera realidad, yo creo que también eso es lo que ha causado tanta situación a nivel de las demás chicas, cuando entienden que me pueden confrontar de alguna manera, pero hay que saber a qué responderle. ¿Cuál es tu realidad? O sea, cuando tú dices, cuando sale mi realidad, ¿cuál es esa realidad? Yo vendí en un principio una postura, una perfección, estar bien, o sea, hablar correctamente. Siempre, claro, hay un respeto que se le debe al público, siempre, o sea, vendía una cosa que yo no era. O sea, la perfección que se vende a nivel de televisión. Y luego que hago la radio, pues entonces me dio la oportunidad de mostrarle a la gente lo que yo de verdad realmente soy, mi esencia como tal. Esa muchachita orgánica que realmente habla como hable el que está ahí detrás de cámara o el que me está viendo a continuación. O sea, que yo también soy igual a esa gente que está afuera, que yo no soy una cosa intocable y perfecta. Te mostraste más vulnerable, por decirlo de alguna manera. Y siempre ha sido así. Yo creo que ese también ha sido el talón de Aquiles de muchas cosas y con lo que he estado luchando en los últimos años. Claro, porque mostrarte vulnerable te pueden dar lo tuyo. Mira, tenemos unas imágenes que producción ha preparado para que tú digas lo que te llegue a la cabeza de esa persona, ¿ok? Amelia Alcántara es la primera. ¡Ay, more! Amelia. Pero lo está pensando mucho. Es que estoy buscando... No es la culpa, hay que pensar bien. Se va con Wilson, ¿eh? No, yo... Perseverancia. Me voy a ponerle esa palabra. ¿Cómo así perseverancia? Sí, porque es una muchacha que se ha perseverado y ha crecido a nivel comunicacional en los años. Ha marcado su pauta. ¿A ti te gusta su contenido, su manera de llevarlo? Yo se lo respeto, pero no lo comparto. No lo consumo. ¿Tú no la sigues en Instagram? ¡Ay! Tú sabes que no me acuerdo. ¿La tiene bloqueada? ¿El pared? No, no, no. ¿La silenciaste? No, no, no. Yo creo que ella ha perdido su cuenta una vez, después creo otra. Algo así, no sé. No me acuerdo. Próxima imagen, entonces. Es esta, Nelfa. ¡Ay! La Caro. ¡Ah, Caro! ¿Cómo así? ¡Ah, Caro! Le salió un gallito, ¿eh? No, eh... Caro es dura. A mí me gusta su trabajo. Ella es muy buena en radio, y en televisión, y en tarima. Es lo que te puedo decir. ¿Y como persona la has tratado? No, para nada. ¿No? No. ¿Y por qué lo dice como con esa dureza? No. No, yo no... ¿Cuál dureza? René. Es mi cara. ¡Ay, santo Dios mío! Esa es mi cara. Pásame la otra foto, ven. Vámonos con la otra. ¡Ay, Jen, qué sada! ¡Ay, Jen, está embarazada! Sí. Muy bonita, Jen. ¡Ey! Espérate, espérate. Dame un segundo. Porque ella tiró como la licencia de, está embarazada, vamos a protegerla, ¿verdad? Ah... Y después dijo, dije, qué bonita ella. Te la querías comer con yuca y... No, eso no es verdad. No. No, eso no es verdad. ¿Te lleva bien? ¿La llamaste? Eso fue un malentendido y eso pasó hace mucho. ¿Te invitó al baby shower? No. Del 1 al 10, ¿qué tan preparada tú crees que ella está? Ella... Yo le doy un 10. Lo que pasa es que ella se inclinó por otra cosa, porque ella siempre ha sido una muchacha muy capacitada. Yo la conozco desde que trabajábamos juntas en La Vega. Ok. Que ella se haya inclinado por otro lado, ya es otra cosa. ¿Qué lado? ¿Para qué lado que cogió? Por el lado de su sonido, de la controversia, de mostrar... Del entretenimiento, diría, porque controversia es... Están esperando que me quiten... ¡Vamos con la otra! Eso sí, relativo. Digamos que es el entretenimiento. Y es esta. ¡Ay! Jessica Pereira. ¡Ay, ese mía! Sí. Sí, sí, sí. ¿Viste la diferencia? ¿Viste la diferencia? ¡Ay, ese mía de una vez! Ese mía, sí, sí, sí. No, mía, mía, ya es la palabra que voy a hacer. Sí. Sí, sí, sí. ¿Te gusta su forma, el sin tabú y la onda? Sí, Jessica se maneja muy bien. No consumo el contenido de sin tabú, pero realmente Jessica es una mujer sumamente preparada y admirable sobre todo. ¿Y el del mediodía? ¿Tú lo escuchas? Cuando estoy en el... Pero es que es difícil yo escucharlo. Cuando quizás estoy en la calle, sí. Ok. Pero yo estoy en el mediodía en extremo, se me dificulta. Ok, está bien. Ajá, bueno. Vamos con la otra. Ay, esa es la mejor. Ajá. Esa es la mejor. Oye, qué diferencia. Mira, fuimos encrechendo. Fuimos encrechendo. Ya estamos subiendo. Ahí no hay forma. Vamos calando. Esa es la mujer más completa que tiene este país. Sí. Esa es la mujer más completa que tiene este país. ¿Nada que decir? ¿Nada? No. ¿Hay problema? No. Sáquense eso de la cabeza. Yo no tengo problema con nadie. Vamos con la próxima. Es la gente que no te entiende. Sí, no me entiende. Yo soy incomprendible. Vitaly. Ella es mi amiga, Vitaly. No, yo. Coincidimos en que trabajamos todas en el medio. ¿Y si te llaman para trabajar con ella, ¿trabajarías? ¿Con Vitaly? Sí. Yo trabajo con quien sea. Yo no tengo problema. No es con quien sea, es con Vitaly. Yo trabajo con ella, no hay problema. Yo no tengo problema. Vamos arriba, vamos arriba sin problema. La otra fotografía. Ok, vámonos con la próxima. Hey, Luz García. Mira, Luz, Luz siempre fue un referente para mi proyecto de televisión, NIN, y se lo manifesté en un momento determinado y ella lo sabe. Para mí es una mujer admirable, o sea, de verdad que la admiro bastante. Algún día yo quiero llegar a tener el proyecto de Noche de Luz establecido como el mío NIN en algún momento. All right, role model. Próxima. Un silencio aquí en la sala. Y ese movimiento de la boca. Hubo como una huequita. Es que yo ni sé qué decir. Es que ella es gestosa, ella es gestosa. Bueno, a ella hay que darle un Oscar. ¿Un Oscar? Por preparación, porque veo que es muy preparada. No, por lo drama que ha hecho. Es muy dramática, muy dramática. No, y se inventa muchas cosas también. Sí. Sí, sí. Pero no, lamentable. Pero no, no, no. ¿Ustedes no han hecho las pases? Es que yo no tengo ninguna pase que hacer con ella. Es que yo, ella, yo la vi la última vez cuando yo salí de Pachay jamás. No, es una pregunta. Yo te vi en la UCA con un bate, ¿y por qué? Ay, 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 ay. ¿Cómo? Ay, ay, ay. ¿Cómo así? Yo nunca te había visto así. El bate fue parte de producción para bajar la tensión de todas las chicas que de alguna manera me estaban atacando en ese momento. Uy. Pero no le respondí a ninguna ni pretendo responderla. No, para bajarla no. Eso era para intimidarla. Eso era parte del show. Eso es parte del show. Nerva, gracias por acompañarnos. Éxitos para ti. Me van a poner más fotos. ¿Eh? ¿Qué tú quieres? No, pero espérate. Ay, 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 ay. ¿Pediste más fotos? No, yo le iba a mostrar ahora mismo. Mira, yo estoy loca para trabajar con Najla. Sí. Y se lo dije, sí. Y se lo he dicho. ¿Qué te llama la atención de Najla? Esta sí sería tu amiga esa, Najla. Sí, sí, sí. Tu confi, tu confi. No, puede ser algún día mi directora, puede ser algún día mi compañera de, no sé, de rodaje. Pero nunca amiga, nunca amiga. Pero que yo no tengo amigos en el medio. Ok, vamos a hacer algo, ya que ella pidió más fotos, don Carlos. Imagínate un marco mental. Ok. El marco Irina. Te pusimos la foto de Irina. Mírala allá y mira la foto de Irina. Ay, de frente y grande que Irina. Grande es Dios. Pusimos a Irina Peguero. Mira, Irina es súper disciplinada. Yo me identifico mucho con ella por eso, porque ella viene desde abajo. Y ha sabido posicionarse a base de eso mismo, del sacrificio, esfuerzo y tenacidad. Para finalizar, yo quería llegar aquí, pero no me deja producción. Y Katherine, ella sabe que yo la quiero mucho, porque yo la vi de cero. Y yo vivo muy orgullosa tanto de ella, como de todas con las que tuve la oportunidad de crecer en Pégate y Gana con el Pachao. Nelfo Núñez con nosotros, gracias. Buena pausa comercial. A regreso más de aquí se habla español. Y tenemos la segunda ronda de Miss Verano. Hoy van a ser comerciales las chicas. Así que usted no se despegue de aquí se habla español. No me importa. No me importa, 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 no me importa.